El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, entregó las llaves de la ciudad y la distinción de huésped de honor al director ejecutivo y presidente de la fundación, Howard G. Buffett, como agradecimiento por los aportes en la revitalización del Parque Cocatlán. El consejo de San Salvador acordó que las máximas distinciones que otorga la municipalidad le fueran entregadas al señor Buffett por los enormes aportes que ha hecho a la ciudad capital y al país desde hace varios años, pero cuyo mayor legado seguramente será lo que pronto va a ser el mejor espacio público, no solo de la ciudad, sino también de nuestro país, y seguramente también de la región centroamericana, que será este nuevo Parque Cocatlán. El estadounidense Howard Buffett se encuentra en el país para verificar la etapa final en la que se encuentra la remodelación del Parque Cocatlán. Este es un día maravilloso, el parque se ve hermoso, y al estar parado aquí junto a la embajadora y junto al alcalde Mason, Esto representa el gran apoyo que tenemos nosotros, que somos nosotros para la ciudad. Y yo creo que esta asociación que tenemos va a seguir y va a continuar fortaleciéndose. Continuaremos haciendo grandes cosas. Yo le expresaba al alcalde que esto es solo el inicio. Así que, muchas gracias de nuevo, es genial ser parte de su comunidad. El alcalde capitalino había anunciado que la inauguración del parque se realizaría este miércoles 10 de julio, pero hace unos días, en una entrevista televisiva, dijo que la fecha sería pospuesta para finales del mes de agosto. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. ¡Gracias!